Mi nombre es Victoria Villalba, tengo 27 años, yo nací como niño, obviamente soy una chica trans. Desde que era adolescente se dio cuenta de que sus preferencias y orientación sexual eran diferentes a las de sus compañeros de la escuela. Desde entonces asimiló que su cuerpo y su sentir no correspondían. Mi familia siempre me ha apoyado, ha estado ahí, pues realmente no ha sido complicado el aceptarme más, que nada es aceptarte tú, porque lo que llega a la gente es da igual, porque muchas veces ni siquiera te ayudan y solamente te molestan. Fue durante la etapa de la secundaria cuando Victoria vivió momentos complicados debido a la discriminación que sufrió de sus propios compañeros de clase. Pues en la secundaria, o sea, bueno, para empezar yo en la secundaria era un niño muy gordito, muy gordita, ¿no? Entonces, sí, te decían esas veces de que eras puto, maripón, que te gustaban, bueno, otras cosas. Y digo, en su momento tal vez era un poco feo, pero pues lo empiezas a dejar ir, ¿sabes? No te aferras a esas cosas. Cifras de la encuesta nacional sobre discriminación en México arrojan que 52% de las y los entrevistados consideran que la discriminación es el principal problema que enfrentan personas homosexuales, bisexuales y lesbianas. Y tendrían que respetar a las personas, no juzgarlas, o sea, no juzgarlas por algo que ven por fuera, porque realmente lo que vale de una persona es el interior. Entonces, sí, tendrían como que ser más respetuosos, más tolerantes y más que nada como aceptarlo. Es por eso que este 28 de junio se conmemoró el Día Mundial del Orgullo LGBTTTI, con el objetivo de promover el respeto, tolerancia, aceptación y la no discriminación hacia la comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual. Con imágenes de Aurelio Martínez, para CET Noticias, Iris Bacerril.